Hola amigos ciudadanos, soy Alberto El Río, el patrón de Nación Lucha Libre y solamente para presentarles a dos grandes amigos que son los encargados de contarles las historias y todo lo que pasa con el desenvolvimiento de nuestros grandes luchadores, nuestras estrellas dentro del cuadrilátero. Mi amigo, mi compadre Jorge Mille y el buen Pulpomo. ¿Qué onda compadre? Tenemos a la, yo creo que el mejor roster, la mejor baraja en lo que respecta a luchadores, tanto nacionales como extranjeros, MVP, Chavo Guerrero, un jugador integrante de la dinastía de los Guerreros, de hecho su abuelo fue uno de los que entrenaron a mi padre, el legendario de dos caras, admitió mil máscaras y bueno ahora tenemos a uno más de la dinastía Guerreros, Chavo Guerrero, MVP, tenemos a Bram venido desempacado, acaba de llegar desde el Reino Unido, un muchacho con unas características físicas impresionantes, 1.98 de estatura, 130 kilos de peso, está galanzón. Bueno si lo vi, dije, pues no está de malos bigotes. Oye, pero además ya presentamos ganas, a las actuales figuras, pero están los chavos que vienen empujando fuerte, y además leyendas, o sea, Canek, ay no más papá, ¿no? Leyendas de la lucha libre, o sea, con qué variedad, qué completo está esto de Nación. Faltan 5 días, 5 días, Nación, Lucha Libre, Imagen Televisión, ¡despero! Sábado, 20 de julio, a las 10.30 de la noche, por Imagen Televisión. It's time to update your social media. Right now you have to add Imagen TV, Nación Lucha, and of course yours truly, MVP, at the 305 MVP. Do it. No, really, do it. Now, do it. Use the hashtag. Juntos Somos Nación.